No te vayas que es temprano Quédate un ratito más Acércate y dame tu mano Que te quiero acariciar Quiero que esta noche sea Una noche especial Que así será real Amor no me deja esperar Quiero que esta noche sea Una noche especial Que así será real Amor no me deja esperar No te vayas que es temprano Que yo no puedo más Quiero que esta noche sea Sea una noche especial Colorín colorado, desahogado En la nube trepado En la nube estoy trepado Y yo no me puedo bajar Colorín colorado, desahogado En la nube trepado Ahora Colorín colorado, desahogado En la nube trepado Con la salsa que te traigo Tú le tienes que gozado Tú le tienes que gozar Colorín colorado, desahogado En la nube trepado Acércate y dame tu mano En esta noche especial Colorín colorado, desahogado En la nube trepado En la nube trepado En la nube trepado Porque el salsero me llana Colorín colorado, desahogado En la nube trepado Po, 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 po En la nube trepado Música Amor con el agua de la nube, ya yo me siento prisa Colorín colorado, desahogado, de la nube te vao Acércate y dame tu mano, que te quiero acariciar Colorín colorado, desahogado, de la nube te vao Esta sí será real, amor no me dejes esperar Colorín colorado, desahogado, de la nube te vao Colorín colorado, y este cuento se acaba Colorín colorado, desahogado, de la nube te vao ¡Tremón! Música 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 Música